10 con 33 minutos, temperatura 28 grados centígrados. David Paz, ¿qué nos espera en estos próximos días? Ya nos has compartido, hay posibilidad de lluvias. Hola, Rosalinda, buenos días, excelente mitad de semana. Sí, así es, hoy hay expectativa alta de tener chubascos y tormentas eléctricas de manera dispersa en el estado, incluyendo sectores del área metropolitana de Monterrey. Ayer prácticamente la lluvia brilló por su ausencia, se mantuvo el cielo soleado, estuvo el ambiente bochornoso. A esta hora se siente también bochornoso debido a los contenidos de humedad, la temperatura que va aumentando y el sol que se deja ver entre las nubes altas con las que hemos arrancado esta jornada. Sin embargo, debido a una abaguada en combinación con una onda tropical, la número 8, que ha generado bastante lluvia, por ejemplo, en Cuernavaca, Morelos, han amanecido con inundaciones en calles y avenidas. Ayer en Veracruz, en el puerto, se registraron severas inundaciones producto de las precipitaciones asociadas a esta onda tropical. Bueno, esta junto con la abaguada y este frente fuera de temporada que se extiende sobre el noroeste del Golfo de México hasta el sureste de Estados Unidos favorecen inestabilidad atmosférica y con ello esos chubascos de manera dispersa, lluvia principalmente de corta duración, pero que puede ser fuerte con actividad eléctrica y con viento. Beryl ya prácticamente ha llegado a los grandes lagos, ya es un sistema post-tropical, luego de los estragos que ha dejado sobre todo en Texas, el área de Houston, con bastante calor y una situación muy complicada, tomando en cuenta que cientos de miles de personas continúan sin energía eléctrica. Y acá en el Atlántico tenemos una zona bajo sospecha, 10% de potencial desarrollo, sin embargo, tiende a internarse en Georgia, Las Carolinas, así que no es de interés esa zona bajo sospecha. Pero recuerden, la temporada ciclónica en el Atlántico parece ser extremadamente activa. El pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado se ha actualizado por allá 25 sistemas tropicales con nombre. Así que bueno, ya hemos tenido tres de ellos, Alberto, Beryl y Chris. En el Pacífico no tenemos de momento nada, recuerden que estamos en una fase neutra, pasando de el niño a la niña. La imagen de radar nos muestra a esta hora ya ecos de precipitación ligera moderada en la Sierra de Picachos, también de forma muy aislada al oriente de la ciudad, extremo sur de Monterrey, en la región citrícola, un poquito de lluvia entre Montemorelos y Linares, pero es mayor la actividad que estamos vigilando en el norte de Tamaulipas, desde San Fernando hacia Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, Reynosa, así como el extremo sur de Texas, esos chubascos numerosos de manera dispersa tienden a desplazarse hacia Nuevo León y esa actividad va a extenderse hacia el área metropolitana de Monterrey. Primero chubascos aislados al mediodía, luego se tornan numerosos durante la tarde, en las sierras principalmente y en zonas aledañas, en sectores del área metropolitana. Y vean ustedes esta línea que se va a mover de esta manera y ya comenzando la noche, chubascos agrupados en una línea que se extiende desde municipios al norte hacia zonas montañosas al sur de Monterrey, en base a lo que nos muestra este modelo de radar a futuro. Por eso hay un 60% de probabilidad de lluvia en la tarde y comenzando la noche. Antes la temperatura máxima en 32 grados bajo cielo, parcialmente soleado, a medio nublado, incluso cambia mayormente nublado el cielo conforme esos chubascos se agrupan y se desplazan por sectores de Nuevo León. Y a la medianoche todavía consideramos un 30% de probabilidad de forma aislada con 25 grados. Antes la sensación térmica en 35, 36 grados debido a la humedad, luego baja ese índice de calor con las lluvias que se van a manifestar en buena parte de la región de manera dispersa. Vean las temperaturas máximas de 31 a 33 grados, 27 grados en Saltillo, 36 en Nuevo Laredo, 35 en Piedras Negras, cielo parcialmente soleado, igual en la comarca lagunera. Es sobre todo desde la costa hacia el interior en Tamaulipas, Nuevo León, donde es mayor ese potencial de chubascos y tormentas. Vean ustedes este otro modelo sugiriendo este mismo escenario, tanto el día de hoy como también mañana. No hablamos de días lluviosos de principio a fin, sino en horas de la tarde y parte de la noche se activan esos chubascos de manera dispersa. Con actividad eléctrica, lluvia puntualmente fuerte y viento. El viernes de manera ocasional todavía posible esta condición. Son acumulados proyectados de 25 a 50 milímetros, la región citrícola, zonas montañosas, áreas al norte. Posible que en alguna de estas celdas de tormenta en particular, en cuestión de media hora, tal vez una hora, se den propiamente esos acumulados de 25 a 50 milímetros en un lugar. Y esto, recuerden, incentiva inundaciones, crecidas súbitas de agua, encharcamiento. Recuerden que el suelo está saturado de humedad, sobre todo en las montañas, para que lo tengan en consideración. Aún así son lluvias benéficas. Van a continuar esos escurrimientos llegando a las presas. Así que es positivo que tengamos estos eventos de precipitación sin ser demasiado extremos. Para mañana y el viernes, máxima solamente en 30 grados. Potencial de lluvia, 60% nuevamente, de manera dispersa en horas de la tarde y noche. Actividad ocasional el viernes. Luego chubascos más bien aislados el sábado, con el cielo parcialmente soleado. Tiende un anticiclón a tomar control del tiempo, sobre todo ya comenzando la próxima semana. Vendrán días parcialmente soleados y bochornosos, con temperaturas máximas de 33 a 34 grados. Y sensaciones térmicas mayores, las mínimas en el orden de los 22, 23, por ahí 24 grados el próximo martes. Así que pendientes en las próximas horas ante ese potencial de lluvia. Si tienen pensado salir, consideren esa condición, aunque sea de forma breve, de corta duración, pero lluvia fuerte puede presentarse en sectores del área metropolitana. Claro que les estaremos actualizando. La información, Rosalinda. David, gracias por esta información. Estas lluvias que nos compartes, que van a estar presentes y van a estar algo fuertes, serán solamente por escasos minutos. Puede prolongarse alguno de estos chubascos por unos cuantos minutos. Algún otro, de forma más considerable, puede traer precipitación por media hora, tal vez una hora. De forma principalmente sectorizada. No es que se generalice, no es que se extienda por todo el día, pero sí en diferentes lapsos y en diferentes sectores de la ciudad se debe manifestar esta condición de lluvia. Tanto hoy y mañana. Hoy y mañana. Así que no les sorprende, van a haber lluvias, si no es que ya se están registrando en algunas partes. David, gracias por la información. En el siguiente bloque, una vez más, estamos contigo. Con todos.